No me mueves Señor para quererte El cielo que me tienes prometido Ni tampoco me detienes el ofenderte El infierno que de todos han venido Lo que me mueve es tu amor de tal manera Que aunque no hubiera cielo te amaría Y si el infierno tampoco existiera De cualquier forma sin ti moriría Si yo te amo es porque me das yo siempre Que sepa el mundo Jesús que a ti te quiero Y no me tienes que pagar porque te quiera Esto me brota muy adentro de mi pecho Porque para amarse a Dios Se necesita hacerlo con todo Pero con todo el corazón mi hermano Si Señor Si le prestas al sol, luz y riqueza Ponlas al mar y plenitud al cielo Luzna la noche y al cristal pureza Dale a mi corazón por ti un amor eterno Lo que me empuja es tu amor Lo que me empuja es tu amor para seguirte Estar tan cerca y tu amor sentir lo mío Jesús mi orgullo haber nacido es para amarte Y un día mirarte ese ha sido mi delirio Si yo te amo es porque me das yo siempre Que sepa el mundo Jesús que a ti te quiero Y no me tienes que pagar porque te quiera Esto me brota muy adentro de mi pecho Y no me tienes que pagar porque te quiera